Esta noche iniciamos de una manera diferente, porque lamentamos informar que Don Boris Sersky ha fallecido a sus 93 años. El presidente fundador de esta empresa, Telecorporación Salvadoreña, TCS, deja un enorme legado a la sociedad gracias a su visión y liderazgo. Ha muerto un patriota, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador. Esta es parte de su trayectoria empresarial, social y familiar. Era un sueño imposible fundar un canal de televisión en el país a mediados del siglo pasado, pero hubo un pionero que llevó ese sueño a la realidad. Don Boris Sersky, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador. En la época que él montó la televisión, yo creo que mucha gente no creía ni en el medio de televisión, ni en lo que mi padre iba a poder hacer. Don Boris Sersky Gómez nació el 22 de mayo de 1928 en Sonzonate, en el seno de un hogar de comerciantes formado por Doña Graciela Gómez B. Sersky y Don Carlos Sersky, que llegó en 1914 al país procedente de una zona ruso-polaca. Apenas pasaba de los 20 años cuando se inicia en el mundo de la radiodifusión, al formar parte del grupo que funda la radio YSEV, la voz de Latinoamérica, en la que destaca con la radionovela cubana, el derecho de nacer. En 1951, Don Boris descubre en Nueva York un aparato eléctrico que emite imágenes y sonidos. Y cinco años después, en 1956, funda el Canal 6. Sí, fue bastante arriesgado y bastante difícil, por la incertidumbre, no estaba preparado. Más que no había aparatos de televisión. Don Boris tuvo que importar los primeros aparatos de televisión blanco y negro. Tenía que andar, puso un equipo de venta, andar, vender televisores por las calles. En 1961, se une a Don Raúl Trabanino y a Don Isidoro Nieto en una radio que marcó época, el Circuito YSR. El Circuito YSR, es obra popular, por su música y novelas, la preferida en el hogar. El 30 de noviembre de 1965, Don Boris pone al aire el Canal 2, que dio la pauta para el inicio de la era en la televisión del país. El acto de inauguración estuvo a cargo del presidente de la República de entonces, el coronel Julio Rivera. A lo largo del tiempo, Canal 2 ha sido uno de los preferidos de la audiencia. Tenga los radioemisores la seguridad de que jamás los voy a defraudar y que siempre trataré de defender los principios de libertad y democracia de nuestro querido El Salvador. En julio de 1966, firma un acuerdo para administrar el Canal 4, mientras que a fines de los años 70, invierte en el nuevo Canal 6. Y en noviembre de 1986, se oficializa la unión de los canales 2, 4 y 6 para formar Telecorporación Salvadoreña, uno de los consorcios mediáticos más grandes de Centroamérica. TCS ha pasado por diversas etapas en las que ha establecido su liderazgo entre la audiencia gracias a su mejor programación, que ha llevado gratis hasta su hogar, grandes eventos. Y también, TCS ha ido a la vanguardia de la tecnología, desde las cámaras de películas, los videocassettes de diverso formato, hasta llegar a la era digital. Pero Don Boris no solo es empresario, también es hombre de familia, esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Una faena que empezó muy joven, a los 26 años, cuando se casó con Doña Ana María Álvarez, con quien ha forjado una sólida familia. Han procreado 7 hijos, primero nacieron 6 mujeres, Graciela, Katia, Ana María, Tatiana, Viuba y Sonia. Y al final, llegó el varón, Juan Carlos. De la familia de Sersky Álvarez han surgido 6 familias, que le han dado a Don Boris y a Doña Ana María, 25 nietos y 20 bisnietos. Nuestra familia es una familia sumamente unida, hemos tenido una unión familiar importantísima, nos mantenemos todos los sábados, nosotros almorzamos juntos en la casa de mi padre, yo creo que eso es algo importante, donde toda la familia se junta con tu papá y con tu mamá. Los valores familiares se ven reflejados en la responsabilidad social empresarial. Telecorporación Salvadoreña se pone al servicio de causas nobles, apoyando a organizaciones como la Fundación Teletón Pro Rehabilitación, FUNTER. Vaya que hemos logrado hacer realidad ese bello eslogan de que juntos todo es posible. Además de las campañas Juguetes por Sonrisas, entre muchas otras acciones solidarias, cuando una emergencia del país lo amerita. Don Boris Esersky ha sido además un hombre de compromisos, con una larga hoja de servicio, en diversas causas. Como dirigente gremial, contribuyó a la Fundación de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER y la Asociación de Medios Publicitarios AMPS. Además, Don Boris ha sido un incansable defensor de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Su trayectoria ha sido reconocida a nivel hemisférico por la Asociación Internacional de Radiodifusores, AIR, que lo designó como presidente honorario. Dios me ha permitido ser feliz por estar en algo que me gusta, sobre todo la suerte de haber estado rodeado de gente como todos ustedes, que se han identificado tanto conmigo como con fresco. Les agradezco y les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. El pionero, el empresario que marcó una era, el hombre de principios, de familia, nuestro amigo, nuestro jefe, el padre de la televisión en El Salvador, el presidente de Telecorporación Salvadoreña, ha fallecido. Descanse en paz, Don Boris Sesersky. Hoy viernes, 18 de marzo, lloramos y recordamos a un gran hombre, un gran empresario, padre de la televisión salvadoreña, líder y un gran amigo que ha partido a la Casa Celestial. En cada página de la historia de este país, el nombre de Don Boris Sesersky está escrito y será recordado. En lo personal, hace 15 días cumplí 25 años de trabajar para TCS. En marzo de 1997, Don Boris me llamó y me dijo, quiero hablar con usted. Llegué a su oficina un viernes al inicio de la noche. En cinco minutos me ofreció trabajo. Yo le cuestioné, ¿de qué señor? Muy firme y serio me dijo, quiero que seas parte de esta familia. El tiempo va a decir, ¿en qué nos vas a ayudar? En aquel entonces trabajaba para otro canal, tenía 34 años, una hija de 3 años y un pequeño de un año. Pero ser parte de la empresa de televisión más grande, que el dueño de la misma te llame y te ofrezca la oportunidad por tercera ocasión, no se desprecia. Y así inicié en los pasillos de TCS. Toda la experiencia en televisión, los consejos a tiempo que nos dio, los llamados de atención cuando solo veíamos el bosque, pero no la singularidad, vinieron en el momento indicado de parte de Don Boris. En lo personal, mis hijos y sus carreras profesionales en el extranjero se lo debemos a él. Era un hombre de principios, pero más aún, un hombre de familia. Y como su familia, nunca escatimó para darnos más del sueldo cada mes. Más de 600 familias actualmente lo recordamos y le debemos mucho a él. Pero Don Boris no era bondadoso solo con sus empleados, sino también con muchas personas que en ocasiones ni lo conocían. Pocos saben, y esta es una infidencia, que por muchos años Don Boris le dio alimento, bienes, sueldo, aguinaldo y alimentos a un incontable número de ancianitas que personalmente yo vi cómo llegaban a su casa cada viernes. Y así hay muchas más anécdotas que no alcanzaría esta misión para enumerarlas. Descanse en paz, Don Boris, y que Dios, que de Dios cose, se nos adelantó. Siempre le estaremos agradecidos. Don Boris, siempre lo dije, fue más que... Antes, lo primero, un amigo, un gran amigo, sincero, siempre con sus ojos cristalinos y la sonrisa y la sinceridad a flor de piel. Siempre cuando uno lo buscaba tenía el consejo adecuado y siempre procuró el bien para todos los que estaban a su alrededor. Me recuerdo eso de la vez que me mandó a llamar por eso, porque quería que le hicieran una cosa a sus nietas. Era un señor dedicado a su familia y a la empresa. Una inseparable pérdida. Una inseparable pérdida. Era como... Yo conozco muy bien a la familia y lo sentí cuando vi por televisión, estaba comiendo cuando vi la noticia y sentí un feo. Pero sí, yo creo que ya está en paz, ya está descansando. Y por su familia, pues, mi pésame, mi más sincero pésame. Don Boris fue una persona increíble. Además de ser un gran empresario, pues sabemos que es un gran padre, un gran abuelo y bisabuelo actualmente. Y ha dejado una familia, pues, muy grande, muy integrada. Creemos que una persona como Don Boris es símbolo de libertad de expresión. Una persona como Don Boris es símbolo de emprendurismo, de lucha, de tenacidad. Y creemos que le ha dejado un gran legado al país. Sentimos mucho su partida. Y queremos mandarle, pues, a su familia nuestro más sentido y sensible pésame por una persona tan valiosa. Es la persona que abrió un día las puertas de su empresa para que yo viniera hace 32 años aproximadamente y poder vivir esta experiencia maravillosa de ser la familia TSS. Es un hombre generoso que siempre tuvo su puerta abierta para recibirnos y escucharnos. Bueno, recuerdo muchas cosas de él, pero creo que la más importante es que siempre en las reuniones navideñas siempre nos recibía con una alegría y siempre nos decía felicidades, hijo, feliz Navidad para ti y para toda tu familia. A lo largo de todos estos años que he estado aquí trabajando, pues, Boris es ser que ha sido una persona, a mi juicio, sencilla, a pesar de quién era, ¿no? Sencillo, un hombre sencillo, muy sensible a las necesidades de las personas. Tanto que una de sus frases era que los empleados de TSS éramos su familia, su familia. Y de verdad que así se percibía en el trato con él. Un hombre muy, muy, muy dedicado a su tarea, muy dedicado a su tarea y, pues, que nos enseñó bastante, ¿verdad? A pesar de que no tuvimos ese contacto tan directo con él por el área en que nosotros trabajamos, pero sí pudimos ver en él muchas cosas que eran imitables, ¿no? Muchas cosas que eran imitables, sobre todo la tenacidad que tenía ante los proyectos y que no descansó. Yo no lo vi descansar nunca, ni aun cuando ya estaba mayor y él estaba prácticamente ya, pudiéramos decirlo, jubilado. Siempre permanecía trabajando y eso, pues, creo que siempre nos incentivó a todos sus colaboradores. Como persona, creo que es un gran ser humano, ¿verdad? Que va a ser insustituible, ¿verdad? Por supuesto. Y fue el pionero de la televisión en nuestro país, ¿verdad? Pero, como le digo, como ser humano, pues, nos trataba a nosotros. Bueno, nos decía, hijo, mira, hijo, tal cosa, mira, hijo, tal cosa. Vas a ir a hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, como una gran familia que él formó desde hace mucho tiempo. Hay más voces que se han escuchado. Grupo Megavisión lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Don Boris Hesersky, presidente de TCS. Canal 12, RCM, lamenta profundamente el fallecimiento de Don Boris Hesersky, presidente y fundador de Telecorporación. También la Asociación Comando de Salvamento. Pedimos a Dios paz y resignación por su familia. Radio YSKL, Corporación, lamenta el fallecimiento de Don Boris. Expresamos nuestras más sinceras condolencias extensivas a su querida familia. Es cine. También reconoce el valor que Don Boris le aportó a la industria de la televisión salvadoreña y expresa sus condolencias a su familia en este momento de su partida. Gracias. 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 Gracias.